Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Barbie viaja a Arendelle Te damos play Comenzamos Hola Barbie Continuamos Bienvenida a Arendelle Continuamos Nosotras te mostraremos todo Continuamos Elsa ha preparado un recorrido para ti Continuamos Aquí escogemos Arendelle Castillo Primero te haremos ver como un verdadero residente de Arendelle Continuamos No puedo esperar Continuamos Aquí debemos escoger el peinado que va a usar Barbie Le probaremos todos los modelos para ver con cual se ve mejor Yo escogeré esta Y le damos a la flecha Aquí vamos a escoger el vestuario Le probaré todos los arruendos que salen allí Para ver cual se ve mejor Por ahora voy a escoger este Y ahora La parte de abajo Le probaré también todas A ver cual se ve mejor Le doy a la flecha Y escogeré mejor un vestido completo Le doy a la flecha Me gusta este Porque ese sale en la película Le doy a la flecha Aquí le probaré esta capa La flecha Se lo quito Probaré esta otra capa Esta chaqueta A la final La dejaré Sin eso Unos accesorios Me gustan Este collar Le probaré los guantes Pero no Los arcillos le combinan Pero se lo quito Y estos guantes No me gustan Continuó Te ves genial Barbie Viajarendelle Ahora Elsa En el castillo A continuación Visitaremos Mi castillo de hielo Continuamos Wow Siempre he querido usar Ese vestido De reino de hielo Ven Te mostraré mi armario Y jugaremos Al vestuario Continuamos Aquí Volveré a escoger Un peinado Y me gustan Este Ok Le doy la flecha Le probaré Estos atuendos Le doy la flecha Le pruebo Estos otros No me gustan casi Y regreso Le pondré Esta Que parece una Reina Continuó Le pondré Estas capas Continuó Esta me gusta Le dejaré Esta Ok Le doy la flecha Y le pondré Los accesorios La varita Solo los arcillos Y La Corona El pelear Continuamos Vamos a probar Otros atuendos más Ha sido todo el juego Amiguitos Hasta la próxima Más